Capítulo 3 Gran Premio de Francia Dos meses después Los últimos incidentes con su compañero Casper Ackermann, tanto dentro como por fuera de la pista, han manchado el inicio de la temporada del debut de Aiden Jackson en la Fórmula 1, totalmente Con el Gran Premio de Francia a la vuelta de la esquina, Jackson está dispuesto a recuperar la forma que le trajo tanto éxito en la Fórmula 2 Nada Let's go Es un gran día para correr aquí en Le Castellet y los pilotos ultiman preparativos en la parrilla Esperemos ver mucha rivalidad y emoción aquí en el Gran Premio de Francia Una vuelta al Paul Ricard consiste en 15 curvas y una distancia total de unos 5 kilómetros 800 metros Los pilotos deberán posicionar sus coches muy cuidadosamente en la salida de la veloz curva 10 listos para el doble vértice a la derecha en la 11 Hay que vigilar posibles adelantamientos al final de la recta de inicio y meta y al entrar en la difícil zona de frenado 8 Entiendo Nos encontramos en el circuito Paul Ricard en Francia Estamos en la décima carrera de la temporada 2020 de Fórmula 1 y la clasificación ya empieza a tomar forma, David Exactamente Tenemos a las tres grandes de siempre en cabeza como cabía esperar La zona media es un poco más impredecible aunque se puede decir que Alfa Tauri se está quedando un poco rezagado Quizá sea porque ambos pilotos de Alfa Tauri se niegan los puntos el uno al otro En fin aún quedan muchas oportunidades y mucha temporada por delante Así que ya veremos cómo termina esto Puedes saber Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy Luis Hamilton ocupa la pole A su lado Max Verstappen que arrancará a segundo En el resto de la parrilla vemos Botas Leclerc Sergio Pérez y Riquiardo Norris Betel Sainz y Lance Stroll Ocon Ackerman Devon Butler y Albon Magnussen Raikkonen George Russell y Aiden Jackson Giovinazzi y Nicolas Latifi Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista Vale No hemos empezado la temporada de la mejor forma pero hoy tenemos una oportunidad para recuperar terreno Intenta no meterte en líos y demuestra de lo que eres capaz Buena suerte Aiden Vale Vamos a ver qué es mejor 2.8 2.11 la sería esta Entro en la vuelta 6 fantástico configuración del coche no sé cuál es mayor punta ¿Qué hago? ¿Preterminado? ¿O...? ¿O...? Dejó lo preterminado Vale Vale, pues vamos a ello. Vamos. A ver. Empezamos bien. Cuidado, cuidado aquí, que siempre se lía la primera curva. Frena, 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 frena. ¡Hala, venga! Amonestación a mí, si me ha cerrado él. Ay, lo malo estoy haciendo. Están muy juntos aún, ¿no? No, no, por el momento de entrar. Exteriores, solamente me quedan exteriores. Vale, el sexto, está bien. 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 Uff, vale, bien, 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 bien A ver Cuidado, eh Pero vamos a ver A ver, con calma Vale, ahí delante tengo a Paul No me choques, me van a mostrar una estación por la cara Buen trabajo, qué gran adelantamiento Ya cuando puedo pagar el ciego, ¿verdad? ¡Frena, frena, frena! Ahora es muy mala idea Gracias por ver el video No te voy a perder puertos ahora cuando entran bolsas. No te voy a perder puertos ahora cuando entran bolsas. No te voy a perder puertos ahora cuando entran bolsas. No te voy a perder puertos ahora cuando entran bolsas. Muy arriesgado, muy arriesgado, muy arriesgado. Pero a ser vivo, vale. Me queda el leclerc de cierre. No me cierres, eh. Vamos, vamos, vamos. Otra vez. Ya os tengo los cuatro, no es el cuarto. Cuidado. Cuidado. Ahí sí me he chocado yo con él, eh. Ahí sí me he chocado. Uh, veo leclerc. ¿Medios? Vale. Ahí sí me he chocado. Sí me he chocado. Pero se abierta otra vez, me creo que también tiene DRS, en vez del frente mío también de DRS, punto arriqueado, vale. Nao, no, pi��면ңd取。 Er nagu watente, seeking, durmen үү ярел. Vale, si me he probado. Nada. Aquí, aquí, aquí tengo que aprovechar. Rondo. En el interior. Ahí está. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! Yo, yo no entiendo la fía, de verdad. O sea... Me meto interior, ¿vale? Espacio, él me choca. Me da culpa ruta. Bueno. Nada, pues está ahí. Ah, ya que en el choque no me dice nada. Bueno. P6, vamos sextos ahora mismo. Bueno. Buen adelantamiento. Eso ha sido muy bonito. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es... 7,7 segundos. Coqueado. Vamos el quinto, eh. No, el cuarto, perdón. No, el cuarto. Me he costado unos adelantamientos muy agresivos, pero bueno. No sé qué me da que en esta carrera va a pasar algo. O sea... O voy a tener un pinchazo yo, o va a tener un accidente alguno. Porque es una carrera muy normal por el momento. no, eso es lo que. La curva. Tomas piano, excellent. Contra Piano... Entramos a la siguiente vuelta. Vamos a boxes en esta vuelta Haz la mejor vuelta posible Ok Haz la mejor vuelta posible Por ahora no hay problemas con los neumáticos Sigue cuidándolos Se están hablando creo ¿Veis? Se están hablando A veces no montan muy rápido A todos sin morado Va ahí tengo ahí a botas Y a estos Qué pena tú que venga enterando Eh pero ellos entran también Ojo eh Vale uff Me duele la mano tú Se prepara mucha gente Por lo que estoy viendo Ahí está Buena 1,9 Qué buena parada Sí Acelera Hay que calentar las ruedas Cuidado Eh Ese ha sido un golpe muy feo Pero Dime si estás bien No Pero vamos a La agresividad Tú a ver Me cierra él Lo cierro yo O sea Él se mete por interior Por piano No Ah no Yo le cerré Vale Sí, sí Culpa mía Ha sido culpa mía Yo le he cerrado Vale, vale Ah Qué mierda Vale Pues aquí Sigue recto Vale Ackerman está Cabradito Eh ¿Qué es lo que se puede hacer? Aquí Verstappen, pero no Myth. Ahí sí es cierto que me meto yo justamente en el interior también. Vale, hay mucha gente que entra en boxes, por supuesto. Me ha metido en séptimo, qué raro. Segundo, ojo eh, que se viene por Dios, gente. No, algo va a pasar fijísimo. He dado Hamilton. No, no hay problema de entrar. ¿Qué pasa ahora? Un alfatorio adelantando un vértice, ¿sabes? Nunca he visto. Un alfatorio adelantando un vértice. Ica con la tontería se ha vuelto piloto y tanto da Vince como de F1, ¿sabes? Un alfatorio adelantando un vértice. Un alfatorio adelantando un vértice. Un alfatorio adelantando un vértice. Un alf 뭐 a pasar. Un alfatorio adelantando un vértice. Un alf nickname sul de la tensión. pero el mundo todo está bien ya digo, suena que raro venga, quedan 3 vueltas y otra vuelta rápida vuelta rápida de la carrera lo está haciendo muy bien gracias finalmente esto me recuerda a cuando Verstappen o Vettel incluso en su época está súper alejado del grupo aunque se me hace raro que me lo fataurice por cabeza oye, la historia promete, me está gustando por el momento a tu compañero de equipo le sacamos 41,8 segundos nos quedan 5 vueltas de combustible estás en la primera posición en cabeza Hamilton está por detrás de ti el piloto de atrás lo tenemos a 9,9 segundos tienen medios recién puestos esa ha sido la última parada no hay más entradas en boxes quedan 3 vueltas, repito 3 vueltas para el final de la carrera vale, la curva rápida cuidado ahí, cuidado ahí oh, ahí está lo que decía ¿no? duro el motor está bien vale no me ha gustado que me ha hecho eso el motor espero que no se haya hecho nada espero que no se haya hecho nada nada no, no se está tan raro no, no se está tan raro como si no, otro motor eléctrico le vibratione el motor ya no, otro motor eléctrico Vale, vamos bien. Sí, esto es otro normal. Esto lo tenemos ganadísimo. Quedan unas tres vueltas de combustible. Tiene un fallo. Otra vuelta rápida, perfecto. Estás abriendo un hueco importante con tu perseguidor y metes algunos segundos por vuelta. Será que le está checando bastante el terreno. Segunda shift. Sí. Un poco, ya. Un poco, ya. Últimas curvas Y lo tendremos ya hecho Pues ahí estamos, primeros A ver qué dice mi compañero de equipo ahora Alfa Tauri lo ha abordado Qué victoria tan impresionante Las tres grandes escuderías se mantienen como siempre Mientras que la zona media se ha visto alterada hoy en Francia Alfa Tauri se encuentra en una mejor situación Francamente, deberían luchar así más a menudo En sus días buenos, tienen el mismo nivel que cualquier otro equipo de la zona media Y hoy, sin duda, lo han demostrado Mientras esperamos a que los ganadores ocupen sus sitios en el podio Ah, son británicos todos, eh Vale Alfa Tauri ha demostrado su capacidad sobre la pista Es un equipo que no teme asumir riesgos Ya sea en el circuito o al contratar a sus pilotos Y hoy esos riesgos han tenido su recompensa Estoy feliz que está Bien Nada, cómo me alegro hoy Muy buen trabajo el de hoy Tengo algunas preguntas para ti Aiden, felicidades Has subido al podio Es un resultado fantástico Tanto para ti como para la escudería ¿Cómo te sientes? Uf Lo he clavado Ha sido un desafío Y hoy lo he cumplido Oh Es el logro de todo un equipo Yo solo soy el que conduce el volante La verdad Yo personalmente escojo la derecha Porque no es cosa mía Solamente hay todo un equipo detrás Que se encarga del coche De la estrategia Todo Voy a poner esta Es un logro Es el logro de todo un equipo Yo solo soy el que conduce el volante El resultado de hoy ha sido asombroso Y creo que todos se lo merecen Yo me alegro de poder ser quien lleva los puntos a casa Bueno, has conseguido un gran resultado Sobre todo teniendo en cuenta Que es tu primera temporada de Fórmula 1 Dirías que ya te has adaptado al entorno Desde que diste el salto Por supuesto No he tenido ningún problema en adaptarme El resultado de hoy me muestra Que puedo controlar un coche de Fórmula B1 Igual de bien de uno de Fórmula 2 A pesar de lo que hizo la gente Los cambios siempre son difíciles Pero creo que ya me estoy acostumbrando Va, voy a meter esta de aquí Porque Antes el otro vago El de Haas Decía No, que no es lo mismo un coche de Fórmula 1 Que F2 Que no se va a acostumbrar No sé qué Yo diría que sí Yo creo que el resultado de hoy Muestra que puedo controlar un coche de F1 Igual de bien que uno de F2 A pesar de lo que dice la gente Y creo que el equipo Estaría de acuerdo conmigo Entonces ¿No hay tensiones ahora mismo en el equipo? Todos hemos visto Cómo os habéis enfrentado Tú y Casper Lo que llevamos de temporada ¿O crees que ya habéis dejado eso atrás? Uff No, no quiero opinar al respecto Porque es que todavía no sé Por qué la tensión No sé Porque a ver La de Creo que siempre hay un periodo de adaptación Sin importar quién sea tu compañero No lo veo adecuado para decirlo Ya está Ni de coña O sea, el problema sí ha sido tuyo Porque en la primera carrera Te has metido Lo he encontrado ahí Sin comentario No puedo decir mucho sobre eso Estoy seguro de que se solucionará Pero tendremos que ver qué pasa Muy buena respuesta Estupendo Muy buena respuesta Pues nada, eso es todo Uff El rendimiento de Jackson En el Gran Premio de Francia Consolidó firmemente a Alfa Tauri Como contrincante En la abarrotada zona media De la parrilla de F1 Lo que alegró enormemente A la escudería y a la afición Vale Vamos a ver qué dice ¡Oh! ¡Vete a la noche a su muerte Dentro del Ferrari! Oh, me llaman ¿Ryan? Aiden Te informo de que en 20 minutos Hay una reunión con todo el equipo De acuerdo Solo queremos revisar la estrategia Mientras aún tengamos La carrera fresca en la memoria Vale De acuerdo Allí nos vemos Oye, por cierto Quería comentarte Que hoy has hecho Muy buen trabajo en la pista Estoy impresionado Te lo agradezco Gracias, Brian Digamos que No has pasado desapercibido Bien hecho, chaval Nos vemos en la reunión Ok Vale, pues Aquí Betel No sé cómo me llaman Orto Hola Hola, mamá Hola, cariño Solo te llamo para felicitarte Como siempre ¿Estás bien? Gracias, mamá Sí, estoy bien Muy bien Creo que hoy he cumplido Lo sabía Creo que hasta los vecinos Se han enterado Porque no he parado de gritar Otra vez no Estoy muy orgullosa de ti, Aiden Eh, Silverstone está al caer ¿Eso quiere decir Que vendrás a casa? Probablemente Intentaré quedarme un par de días Antes o después del fin de semana ¿Sabes que Silverstone Fue siempre el favorito de tu padre? Lo sé Al final vas a venir a la carrera, ¿verdad? ¿Y qué quieres? ¿Que me pierda el trato VIP? Pues claro que voy Pero ojalá no tuviera que ir sola, ¿sabes? Ya lo sé Pero yo estaré allí Y tengo muchas ganas de verte Yo también Bueno, no te entretengas Que tendrás ganas de irte a celebrarlo Felicidades, cariño Te quiero Yo también, mamá Hablamos pronto Aquí hay lore que todavía no conozco Madre mía A ver, vamos a leer lo de Jackson Jackson recupera la Fórmula en Francia Y consigue puntos para Alfa Tauri A la pregunta de que De si ya había adaptado la F1 Jackson muestró prácticamente conflictivo Yo creo que el resultado que hoy Muestra que puedo controlar un coche de Fórmula 1 Al igual que uno de Fórmula 2 A pesar de lo que dice alguna gente Hay un poco de pollita Ha venido bien Aunque la actitud sea importante A fin de cuentas Lo que lleva un piloto La grandeza es su rendimiento Pero por suerte Parece que la inversión de Alfa Tauri En el prometedor piloto Está empezando a dar sus frutos Después de ese choque tan aparentoso Con su comentario Casper Ackerman Casper Ackerman Tío, no me acostumo al nombre Al principio de temporada Jackson no ha parado de mejorar En todos los aspectos Lo que ha terminado Por concederle un fantástico resultado En el Gran Premio de Francia Así que independientemente de su actitud Si Aiden Jackson Consigue obtener Perdón Si Aiden Jackson Sigue obteniendo tan buenos resultados Ni somos nosotros Para decir lo contrario Vamos a ver Twitter Ojo 49.000 seguidores ahora Que buen trabajo ha hecho hoy Lo mato al Alfa Tauri Tengo que perder a fans por esto Pero creo que me voy a cambiar El nombre por Aiden Fan Hamilton Fan 1 Un follow Como que Betel se va Que Ferran y tal Si tío A lo de Betel Fue duro Igual que la de Fernando En su día Fórmula no winner No sé si es un piloto Y su equipo se lleva bien para el final Madre mía Correo Vamos a ver Muy buena carrera Aiden Muy buena Creo que decirte Que verte subir al podio Es fantástico Que apreciamos mucho Los puntos que han seguido Te voy a mostrar mucha seguridad Sobre la pista Y estoy muy contento De poder ser la voz Que te acompaña Me hubiese gustado Hacerte toda la reunión Pero me alegro mucho De verte mejorar Y de poder formar parte de ello Enhorabuena La gente del equipo No para de hablar de ti Atentamente Jorge Brian Doyle Aiden Acabo de ver la entrevista Que hiciste con Claire Que darles las gracias Sé que la situación Entre tú y Casper Es complicada Pero has mantuado De forma inteligente Al no decidir Al decidir no hacer comentarios Cuando te han preguntado Al respecto Es que es eso Yo no quiero crear Problemica No quiero crear Ningún tipo de conflicto Ni nada Como mi madre Lo suele decir Si no puedes decir Nada bueno Mejor no digas Nada absoluto Qué gran frase Qué gran frase Sí señor Y otro correo de Brian Que dice Hace un par de semanas Hice una entrevista Con Trackside Y me lo pasé en grande Es posible que lo hayas visto Que lo hayas visto Ponía el tipo El que la organiza Dijo que había intentado Pones en contacto contigo Igual deberías preguntarle A tu asistente personal Ya dijo que no Tuve la respuesta El caso Es No El caso es que le he dado Tu correo de técnico Ya me lo agradecerás Brian Ok Pues por el momento Lo vamos a dejar por aquí